Ha sido una reunión, como bien ha comentado el director de Xavi, para repasar los proyectos estratégicos que tiene la empresa, que está instalada en una de nuestras diputaciones más importantes, en la Aljorre, sobre todo repasar el compromiso también social y la línea de trabajo de la empresa abierta, transparente y colaborativa con todo el entorno de nuestro municipio. Yo le he agradecido al director que siempre exista fluidez y una buena relación con el Ayuntamiento de Cartagena para que en el momento, además, de que haya algún tipo de incidente, que no tiene por qué ocurrir, pero que lo hubiera, que tengamos máxima colaboración y podamos afrontar esas situaciones de la mejor manera posible. Y, por supuesto, repasar los proyectos estratégicos que él ha comentado y en la manera en la que podamos pedir celeridad a otras administraciones para consolidar esos proyectos, aquí tendrá también al Ayuntamiento como aliado, aunque es un proyecto que, por su envergadura, el expediente lo tramite al Ministerio, pero cualquier cuestión que podamos colaborar, así haremos. Es una visita institucional, tenemos muy buenas relaciones, como no puede ser de otra manera, con el Ayuntamiento de Cartagena y queríamos venir a presentarnos a la alcaldesa Noelia y compartir con ella un poco nuestra actividad, los proyectos que tenemos en marcha y demás. Fundamentalmente, hoy hay un proyecto que es muy interesante, que ya salió en prensa en su día, que es en colaboración con Iberdrola, que es una planta solar de autoconsumo, que es un ejemplo, yo creo, de sinergia y de impacto positivo al medioambiente, sobre todo es el proyecto más emblemático que tenemos en marcha y que queremos lanzar hacia adelante. Gracias. 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 Gracias.